Querido fandom, el día de hoy regresamos con las bromas por Whatsapp Si, hace rato tenía muchas ganas de hacer una broma por Whatsapp Volver a hacer una broma Pero no sabía de que podía tratar Así que estuve viendo canciones Botando en internet que estaba de moda para grabar Y chicos, si escuchan mi voz un poco diferente Es porque últimamente he estado mal de la garganta Pero eso no me está impidiendo grabar este video Y el día de hoy chicos le hice una broma A una persona que era suscriptor No sé si es suscriptor A un amigo, digamos Que si es amigo No sé cómo decirle realmente Porque no es que hable mucho con él Pero de igual forma lo conozco Entonces digamos que medio amigo Y fue una broma de Free Fire Con letra de canción de trap de Free Fire Remix De los cracks Con colaboración de muchos Pero que muchos youtubers colombianos Y de República Dominicana La broma ya la hice O sea, esto es grabado Después de haber hecho la broma Porque obviamente no podía ponerme a hacer una broma Sin saber cómo iba a resultar Y qué tal de que todo hubiese sido Solo una pérdida de tiempo Así que chicos El día de hoy esta broma Espero que les guste realmente Para mí quedó bien Fue un poco complicado Hacerla Pues Después van a saber por qué Así que chicos Dejen su buen like Caso si quieren que siga con las bromas Por Whatsapp Y déjenme abajo en los comentarios Qué tipo de broma les gustaría Que hiciera Y además De fondo De fondo de la broma Voy a estar jugando El juego DLS 21 Un juego de fútbol Que es como FIFA Para Android Que es un juego que recomiendo bastante La verdad Muy buenos répticos Muy buena jugabilidad Puedes crear tu equipo Personalizarlo Como usted te antoje Jugar con diferentes personas De todo el mundo Y entrar a campeonatos Es un juego bastante genial Por lo que El día de hoy Este video va a ser Dedicado a este juego Así que Si no lo han descargado Se lo sugiero bastante No es promoción paga Por si se lo preguntan Obviamente Nadie me pide Que haga promoción Pero solamente Les estoy haciendo Una recomendación Así que chicos Si quieren saber Cómo resulta Esta broma Suscríbanse Y quédense Hasta el final Del video Porque ya saben Qué pasa No comenzamos Muy buenas ya lexitos Cómo están El día de hoy Espero se encuentren Súper bien Así como yo lo estoy Bueno chicos Antes de empezar Con la broma Les quería pedir Que por favor Se suscriban Porque estamos Pero muy Pero que muy cerca De los mil suscriptores Y los mil suscriptores Llegan con muchas sorpresas Nuevo contenido Nueva música Y nuevo todo Van a ver Bromas Colaboraciones De verdad Directos Se vienen los directos En youtube Pero hasta los mil suscriptores Que por favor Chicos Suscríbanse Y díganles A sus amigos Que se suscriban Y fueron parte Y fueron parte De la comunidad De los yalexitos Y yalexita Ahora si chicos Vamos con la broma La broma Inicia con un hola Y ahí le puse Una Ya empezando Apenas lo saludé Le puse una parte De la canción Que fue la parte De Nino El trap Que les recomiendo Que escuchen Porque está super Después de esa Partecita De Nino Como para que no Sospecharlo De pila de agujero Porque es una parte De la canción De 7-0 De la canción De Nino Le puse entre paréntesis Como diría De Nino O sea Como para disimular Un poquito Y la hizo Solo me respondió Ok Cuando el pvp Mañana Y yo le dije Puede ser Y ahí Le dije Pero usted Y le puse La parte De Nino Que dice así Me respondió Solamente Ok Dale El personaje No hace El jugador Ni los personajes Que Que dijo ahí Que dijo ahí Alguien me explica Como así Volvámoslo a repetir Aquí Entre todos los Yalexitos Podemos Tratar de descifrar Este acertijo El personaje No hace El jugador Ni los personajes Gran adivinanza Dejen Lo que creen Que significa En los comentarios Así que yo le dije Esto Él ahí Me envió Un video Que dice Que cuando eres Mejor De lo que te decía Manco Bueno Cuando uno mejoraba En un video Hablando de eso Y me lo envió Realmente Bueno No sé No sé Que tenía Que ver Si Si Lleva A poder Descargar El video Porque Realmente Para descargar El chico De whatsapp Mi computador Es muy raro Yo les dejaré Un fragmento Aquí Siguiente De estas palabras Y bueno Después de eso Me dijo Si ok Veo una pregunta ¿Quién le pico Para un pvp? Eso es cierto Realmente No pueden pedir pvp A nadie A mi me dicen Que haga pvp Y pues yo Yo normalmente Digo que no Porque yo sé Que los voy a perder Yo sé que voy a perder En esos pvps Y otras veces Que se me hubiera Bueno ya que Juguemos Y después de eso Yo le respondí Y solo me dijo Ok Por favor Enojo Necesito enojo Para la broma Necesito likes Necesito vistas Por favor No este enojo Sáquese Todas esas groserias Que tiene adentro Bueno Tampoco Family friendly Yo le dije Después 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 le dije Bot Y le puse Otra parte De la canción Otro verso Y otra vez Me dice Em Dale Ok Enojese Enojese Yo estoy resultando Más enojado Que él En esta broma Necesito Que se enoje Necesito Drama Necesito Miniatura Si él se enoja Obviamente Pongo la miniatura Se enojó Y pongo partes De la conversación Así que Como para sacarle La rabia Tenía que sacarle La rabia De alguna forma Le dije Ja ja Dice eso Porque sabe Que es cierto Y le puse La parte De el brilla Que dice así Y después Él me respondió Ni se lo digo A mis panas Para decírselo A usted Tranquilo Que yo respeto A los tóxicos Y vos Bien 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 Aplausos Hay mucha gente De verdad Que mucha toxicidad En Free Fire Se arman peleas Que porque este es tóxico Porque este es novato De verdad Que por favor Si eres uno de esos tóxicos De Free Fire No lo seas Que le arruinas La experiencia A otras personas Así que yo le respondí Y me dijo Si tanto presume Yo juego con un amigo Y usted solo Uuuuh Me acaban de retar Y obviamente No voy a cumplir Un reto así Por favor No puedo contra uno Menos con Otra Yo no me quedo Encontido Y tú no sales De ese cuarto Tú eres campero Tú eres campero Tú eres gran marzo Pero tú eres campero Me dijo Ok Y yo Aaaaaa Enóquete Y me dijo Trato Claro Ahora si le digo Le doy diamantes Ay si Ahora si juguemos Claro Claro Quiero mis diamantes No tengo mi plaza Para hacer una recarga A mi Menos voy a recargar Mis diamantes A otra persona Pero chicos Ahora que me acuerdo Si pasamos mil suscriptores Probablemente hagas Torteos también De tarjetas de google play Y de diamantes De tu falla Así que Ojito ahí Y yo le dije Pero no la tendrá fácil Y con el siguiente verso Así que prepárese Me dijo Ok Yo le respondí Y después le pregunté Quién es el amigo Con quien va a jugar Me dijo Es un amigo Que lo conozco Hace hartos años De verdad Tiene amigos Hace hartos años Y yo me cansé De ser amigo De él Al año Bueno, bueno, bueno Ya mucha toxicidad aquí Y dije Ok, ok Bueno Y le respondí Con otro verso Me dijo ¿A cuáles horas El pvp? Pensé que eras Más responsable En el pvp Por favor Si no puedo Responder Un mensaje No insiste Es que Él me había escrito Primero un mensaje Al ver Que no le he respondido Se me envió un mensaje A las 8 de la mañana Y después me volvió A enviar otro mensaje A la 1 de la tarde Diciendo que pensó Que era más responsable En los pvp ¿Qué tiene que ver un pvp Con ser responsable? Eso no tiene nada que ver Si no puedo No puedo Y punto Y envió una risa Y yo le respondí ¿A cuáles horas El pvp? Y le dije Me sorprende Que no se haya arrepentido Y le puse La parte de Yogi Que dice así Y después le dije No tenía internet Porque realmente Se me había ido El internet Entonces Mejor le escribí A las 8 A las 10 A las 11 Y a la 1 Pues no tenía internet En esas horas No sea Tóxico No sea No sea insistente Que eso No le gusta a nadie Y me dijo Ok Igual no le puedo decir Nada tampoco Porque acá A veces también se va Si ves Normal Por favor Entonces ya O que para decirle A mi amigo Ya me meto Una pregunta Dijo a mi amiga Que si puede Expectear Y me hizo Una llamada Perdida Eso ya es la segunda Que me hizo Me hizo una primera A las 4 y 3 pm Y después otra A las 4 Cuando dice Por favor De verdad que yo odio A la gente insistente Me insisten en algo Y yo digo No Que no Que no Entiendan Que es un no Si no respondes Por algo Me mando Un segundo De interrogación Y me dijo Mande idea Yo me meto Por otra cuenta Diferente Así que yo le Ya No supe más Que hacer Y le mandé El meme De Auronplay Que dice Deja de ser tan pesado Y me pone Una carita rara Por favor Es que estaba Haciendo pesado Por que punta cana Por que Así que yo le dije Para que tanta molestia Por el pvp Si lo único Que usted va a hacer Es manquear Y me mando El siguiente audio Después me dijo Mande el id Y yo le dije Ok Espere Mejor mándeme La solicitud Y yo le dije Lo siguiente Y me dijo Con todas las armas Menos las ganadas Y me mando La idea Que por si acaso Lo voy a censurar Solo por si acaso Y yo le respondí Traje la copeta Doble tiro Y te aniquiló A lo que El me responde Mande mi la sol Y haga la sala O sea Aparte De que me estaba Acosando Por un pvp Me dice a mi Que yo cree la sala Que yo la cree Eso es mucho descaro Y es por eso Que con este Chico Casi nunca me hablo Y me dijo Porque yo no pienso Y disparo Y eso que tiene que ver El tiene la cabeza Yo creo que tiene la cabeza No se En las nubas Por algo va perdiendo Hasta el descanso En la escuela Cada muerte es una bala Yo no gasto munición Hijo ya Mande soli Y yo le respondí Me voy acercando Con silencio A la oponente Lo mido Lo ubico Fue un gusto conocerte Aparece de repente Así desde la nada Y termino con tu vida Con un lanzamiento Y después Vean lo que me dijo Vean lo que me dijo Veo Solo va a sacar poemas Y no el pvp Para que sepa Quien manda Le voy a enseñar Que es un poema Un poema Al estilo Yalex Modo agresivo Activado Dijo Porque así no sirve Usted no sirve Y yo le dije No sirve Para el Free Fire Usted no sirve Para el Free Fire Dijo Y de Así que yo no pude más Ya estaba Hasta el límite De mi paciencia Y lo que le dije Fue una cosa más Esto es Una broma Tu 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 ru tu ru Tu tu ru tu 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 ru tu Y le envía un clip De una niña Uy Cayo Cayo Recuerden que si les gustan Las bromas Con letra de canción Pueden dejarlos A ver Con un buen like Y de pronto para la próxima broma que haga Será en vivo y en directo A lo que me refiero Es que no voy a hacer la broma Y después tomarle pantallazo Y después narrarla Me refiero a hacer la broma Y que ustedes mismos miren Cada vez que me vaya respondiendo En vivo y en directo Así que chicos De verdad que si ese niño Al que le hice la broma Está viendo esto No sea tan tóxico Que nadie quiere a la gente tóxica Si uno no puede hacer un pvp Tranquilo Solo juegue usted Sea feliz por favor Así que chicos Recuerda suscribirte A mí es decir Dejar tu like Seguirme en todas mis redes sociales Link abajo en la descripción Yo soy Alex Y hasta la próxima